Música Practicar danza proporciona al ser humano la capacidad de disfrutar de la música, pero también la de cultivar valores y fortalezas que sirven en la formación y el carácter de las personas. Así lo entienden en Surco, donde se ha implementado un taller de danza para menores de escasos recursos. Lo que hace la Municipalidad de Surco junto con el programa Bailarte, es tratar de subvencionar este programa para que sea totalmente social, para que se mezcla la cultura con el desarrollo social del distrito. Hacemos que el programa llegue a sectores de bajos recursos, colegios y escuelas públicas del distrito, donde detectamos a niñas que tienen capacidad para el baile y las traemos al programa, donde les brindamos un taller de ballet y danzas totalmente gratuito. Tenemos más o menos 150 alumnas a lo largo de toda la semana detectadas por los profesores en distintos sectores del distrito. Todas las niñas son certificadas como parte del elenco de Bailarte de la Municipalidad de Santiago de Surco. Ya tenemos nueve alumnas, si no me equivoco, desde que comenzamos ya en la Gran Escuela Nacional de Ballet y creo que la mayoría de niñas quieren seguir por ese camino. Las pequeñas alumnas aprenden desde danzas clásicas hasta tap y danzas contemporáneas. Ellas logran fortalecer músculos y darle flexibilidad a su cuerpo mediante los movimientos coordinados y en equipo. Llevamos tres cursos de danza, de danza clásica, danza contemporánea y tap. El ballet es una disciplina muy bonita, entonces no solamente aprenden lo que es este arte, lo que es la danza, les ayuda bastante en lo que es su vida personal, a ser más disciplinadas, más ordenadas. Con la danza, aprenden a luchar por lo que quieren, cultivan la perseverancia y la motivación para realizar cada paso a la perfección. Aspectos importantes que sin duda les servirán para afrontar su vida futura.